Bueno, acaba de pasar la conferencia de Xbox, gente, y este, tenemos algunas opiniones. Esto no es tal cual un podcast, pero este, lo vamos a subir así, ya chique su madre. Es como un micropodcast. Falta hacer el resumen, que en unas horas estará disponible, pero este, mientras queremos compartir nuestras opiniones a grandes rasgos. Yo lo que decía es que la conferencia, la conferencia estuvo bastante bien, fue muy buena, a diferencia del año pasado, pero sigo sintiendo que Xbox exclusivas de Xbox, que solamente puedas encontrar en Xbox, todavía faltan, porque siguen siendo las mismas. Gears, Halo, este. Forza. Forza, Ori. Cuphead. Cuphead. Un DLC de Sea of Thieves. Crackdown. Crackdown, entonces realmente como que esperaba así de, bueno, ok, esos siguen estando, pero ¿Dónde está lo nuevo, mi querido Xbox? Yo siento que soltaron la lana para queremos, queremos que en esta conferencia se anuncien cosas como Devil May Cry, este. Sí, sí, definitivamente. Just Cause. Just Cause. Este, Dying Light. Dying Light, Division. Pero, este, por eso no son juegos exclusivos. Por eso la línea eran muchísimos más World Premiere que Exclusive. Claro. Entonces, este, lo, digamos que lo diferente, o el camino que está preparando Xbox, es comprar todos los estudios que dijeron, ¿No? Sí, es como, como te decía, ahorita Xbox, esta conferencia fue de, ¿Saben qué? Como que el discurso fue, ¿Saben qué? Estamos conscientes que no estamos sacando juegos. No no vamos bien. Y por eso adquirimos este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, porque para allá vamos, aguántennos tantito, estamos muy rezagados porque nos fuimos a otras circunstancias como retrocompatibilidad y potencia de consola, y abandonamos el departamento de juegos, pero ahí vamos, gente, ahí vamos, este, presentamos esto, este, a lo mejor en dos, tres años, empiezan a salir los bombazos, las buenas franquicias, las buenas IPs, pero sí fue como, como ese discurso, como de. Caballo que alcanza gana, ¿No? Ajá, sí, como como aguántenos tantito ya, tantito. No estuvo mal, fue una conferencia muy buena, este, muchas emociones encontradas, este, pero a ver, ¿Qué pasa más? ¿Seguimos esperando o más? Bueno, en comparación a las previas y a tres, creo que esta fue como decente para Microsoft, para Microsoft, o sea, como que. Saludos, ¿Cómo estás? Como que, ah, bueno, ya, 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 por fin una, una promedio de Xbox, ¿No? O sea, no era que oye. Llevaban algunas medio como para abajo. Ajá. De capa caída y ya. O sea, esta, esta no fue la espectacular, pero creo que cumplió. Lo hizo, lo hizo bien, lo hizo sólido. Lo hizo bien, lo hizo bien. Y qué bueno que no se hayan ido por el pedo de, bueno, vamos a explicar ahora el hardware, vamos a. Vamos a volver a decir que es 4K, ¿No? No, ahorita, pero ya, juegos, 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 y tan así que fueron cincuenta anuncios, ¿No? Sí. O sea, juego, y luego juego, y luego juego, y luego juego, que estás haciendo eso, güey, ya aguanta, güey. Entonces, este, pues bien, digamos que vimos un buen camino por parte de Xbox. Sí. Este, muchos juegos que van a salir de aquí a marzo, fue lo más distanciado. Ajá, y otros que de plano ya nada más decían dos mil diecinueve, pero eran como pocos, ¿No? O cinco o seis. O sea, las fechas concretas, creo que el más lejos fue hasta marzo, tenemos este, agosto, creo que septiembre, octubre, enero, febrero. Todos los y va a haber lanzamientos, y también recalcar la importancia que le dieron al Game Pass, porque inclusive. Ajá. Exacto. Los juegos más chonchos, como Gears cinco, y todos los juegos que se anunciaba que lo estábamos esperando. Forza. Game Pass. Decía Game Pass. Sí. Desde el día uno, Game Pass, desde el día uno, Game Pass, lo cual nos lleva a ver que tal vez por allá vaya su estrategia. Y también mencionaron streaming en videojuegos. Ajá. O sea, stream. Que estaban trabajando, que estaban trabajando en todo eso, y. Desde hasta el celular, güey. Ajá. Desde PC, este, celular, y. Y consolas. Y consola. Y consola. Y consola. También dijeron que estaban trabajando en una manera para que los juegos cargaran mucho más rápido. Sí. Entonces, parece que Xbox ya está. Ya despertó. Ya está iniciando el camino a esta nueva, a nuevas plataformas de streaming, y, pero también dijo que también están trabajando en las nuevas consolas. Y dijeron en plural. En plural. En las nuevas consolas. Nuevas consolas. Entonces, vaya, suena bastante promovetedor el camino de Xbox. Ahorita andan como que empezando a trabajar, pero hay que ver qué tal se desempeña en los próximos años, y creo que vamos a escuchar de muchas IPs nuevas. Y. Ojalá, ojalá. Ojalá. Y el camino. A ver, abrieron la cartera, sacaban así, o sea, a ver. Sí. Sí. A ver el cambio a los chavos, ya. Le viene bien, le viene bien a Xbox que que cuando pienses Xbox, no solo pienses en Gears y Halo y Forza. Exacto. Le viene bien que ahorita empiece a desarrollar más juegos para que crea una identidad, que yo creo que es lo que en las recién, en las recientes E3 pasadas como que perdió un poquito, ¿no? Ya no sabías para dónde iba Xbox o qué quería hacer Xbox y nada más iba a ser fierro, o nada más iba a centrar en retrocompatibilidad. Ahorita como que ya está construyendo su propia identidad, ¿no? Dice, ¿y dónde está mi Alvin grosero? No, nada de eso. No, no. Ah, no, se nos olvidó otra exclusiva, Battle Toads. Ah, Battle Toads. Sí, sí, sí. El regreso triunfal de Battle Toads. El regreso por fin de Battle Toads que no enseñaron absolutamente nada, pero que sí se viene. El puro logo. Sí se viene algo. Porque eso de enseñar logos es la onda. Es lo de hoy. Es lo de hoy, los puros logos. Este, pues bueno, eh, algo más que comentar, ¿qué, cuál fue su momento favorito de la, de la conferencia de Xbox? Digo, el de Erúne, me queda claro cuál fue, pero que John Force. Este, mucho se está gritando. Entre, entre, entre yo, ya cállate, entre John Force y Life is Strange, pero por gustos personales, pero yo creo que uno de los más trascendentales, otra vez para mí, que me llamó como completamente la atención, fue la parte técnica de las descargas rápidas de Xbox y el futuro streaming de los juegos de Xbox. Claro, claro. Tú, Memo. Para mí, bueno, a mí me gustan mucho los juegos de CD Projekt, me gustó mucho el momento del trailer de Cyberpunk, pero también me gustó mucho el estreno del primer vistazo leve de Halo, ¿no? Porque ni siquiera hicieron gameplay, pero pues. Mm. Halo Infinity, ¿no? Y la gente cómo reaccionó. Ajá. Fue un buen inicio de la conferencia y creo que sí. Y mi momento favorito fue The Me Cry, que en un inicio estaba, estaba medio enojado porque no, macho, tiene el estilo del DMC, no me jodas. Y estabas hasta agüitado. Hasta, hasta sí, tenía una sonrisa toda falsa, pero. Hasta que preguntaste. ¿No será el Nero? No será Nero, sí será Nero, trae la pistola de doble cañón. No, nada más está manipulando la espada con una mano. Y sí, es una secuela, eh, The Me Cry 5, ahora sí sigue la línea del tiempo. Sí, después del cuatro. Después del cuatro, este, el DMC claramente nada más fue un spin-off. Y el protagonista será Nero, por lo que se ve por ahora. Llevan cuatro. Por ahora, ¿no? Por ahora, por ahora. Y este, al final sí salió Dante, un mini cachito. Una como moto, ¿no? Ajá, exactamente, pero este, hasta ahí se supo. Eh, y lo que me preocupa de. Ajá. El, uno de los últimos anuncios que fue Gears cinco. Ajá. Y lo que le preocupará a la gente, yo creo, es que la protagonista, al parecer, va a ser Kate. Kate. Y no va a ser el hijo de Marcus Phoenix. Porque el hijo de Marcus creo que ya. Porque el hijo de Marcus como que no. Inclusive le hicieron así un nuevo look y la chingada de. Cambien la apariencia de ese güey que no parezca el güey del del Gears cuatro. Por algo. Pero cañón, eh. Pero cabrón. Pero cañón. Ahora es más enfermenlo del brazo al güey. Sí, pero cañón. Entonces, este, claramente están escuchando a su audiencia, pero no sé si esta decisión de que sea Kate sea una muy buena decisión, no porque sea mujer, no por ese lado, sino porque las quejas del cuatro eran que el protagonista no era tan carismático, entonces yo no sé si Kate sea tan carismática para que tenga, para que tenga el protagonismo en cinco. Es que la situación siempre de las exclusivas de Xbox, voy a hablar Halo, voy a hablar este Gears, es que se se emocionan tanto los las primeras producciones en como en idealizar al protagonista principal que cuando la narrativa ya no da para poner al protagonista principal, la gente se rehúsa al cambio. O sea, en Gears vimos uno, dos y tres que Marcus Fenix era el mejor protagonista que podrías tener en Gears, ¿no? Entonces el momento del cuatro, cuando ya cambias de protagonista y la historia está tomando como otros rumbos, a lo mejor explorando nuevas cosas, entonces dices, ah, caray, como que el cambio de protagonista no le cae a la gente, no, es que ese chavo no tiene identidad, no tiene carisma y todo eso. Llega el Gears cinco y vemos como protagonista a la chica, no, no, que no nos sorprenda que vaya a haber comentarios de que, ah, no, ma, pero ¿por qué? Otra vez Gears lo están tratando como basura, ¿quién sabe qué? Cuando mejor la mentalidad de los fans de Gears of War tiene que evolucionar también. Ajá. O sea, no, no, no te tienes que quedar lo que. Cerdopresar, dice. Sí, 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 de hecho, desde el anterior, como que a la gente tampoco le había convencido mucho que así como que está padre, pero yo creo que por ejemplo a Ania, porque era como que más llamativa a su personalidad, ¿no? Eso es a lo que voy. Kate no fue, no era mal personaje, pero no era tan buen personaje. Y ahora también la otra, la contraparte de todo esto es que a veces se toman como decisiones a la hora de hacer la narrativa medio raras, ¿no? Ajá. O sea, empiezan a desarrollar, a desarrollar los personajes, pero como de una manera simple o o que a lo mejor no te convence tanto. Entonces, yo creo que en este instante ya están sonando muchas cosas de Gears cinco, tanto buenas como malas, pero habrá que ver que salga más gameplay, ¿no? Habrá que ver que te den más detalles acerca del juego, ¿no? No formar como una idea ahorita. El matriarca. El matriarca. No, y aparte, también es claro por qué se da el movimiento, ¿no? Digo, no es como que un, como que, ay, ¿por qué será? Pues estamos viendo a Battlefield con una mujer. Ahorita realmente muchos desarrolladores se están trepando en esto de que las mujeres sean protagonistas. Y está bien. Lo cual es importante, es importante. Se relegaba al papel secundario, asistente, es la que me carga las balas, es la que me da la de curar y ya, ¿no? Es la que me cura. Pero, pues, ya venían muchas chavas y dicen así como, es que no manches, es que por qué no nos meten en más juegos, es que bla, bla, bla. Tal vez, tal vez lo que yo auguro, este, también no, no hay que adelantarse. Yo creo que va a ser como una campaña como el Gears tres, que era un rato uno, un rato otro, un rato otro. Ajá. Y el trailer lo que hicieron, lo que quisieron hacer es hacer énfasis en lo que terminó el el cuatro, así de ay, güey, te impactó el final del cuatro, pues mira, va a seguir la historia también de este lado, pero también vamos a tener a Marcus Phoenix. Sí, 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 exactamente. A lo mejor se puede tener un modo de juego diferente porque ya no es tan pesado, es un poco más ágil, bla, 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 este. Exactamente, también regresando a la que dice la tendencia que son las mujeres en los videojuegos, también está la tendencia de poner multijugas, bueno, poner multipersonajes principales en las campañas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que un rato estás jugando con uno, de hecho, estábamos como sospechando de Devil May Cry cinco, porque salen tres personajes en la portada principal del arte. Ajá. E inclusive uno de ellos parecía ser Dante, ¿no? Sí, uno era Dante, otro de Nero, y otra era la acompañante de Nero. Ajá, y entonces a lo mejor eso te puede dar pie, por eso mi insistencia de vamos a esperar a que salgan más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor no es lo que ahorita pensamos, a lo mejor. No se enchilen. Es otra cosa. Ajá, sí. No se enchilen rápido, no sean de mecha corta, aguanten, ¿no? Este. Aguanten a ver cómo va a ser el juego final, qué tanto va a ser interacción con los demás personajes de Kate, cómo va a evolucionar la historia, si va a haber cambios dentro del gameplay, que cambies a personaje. O sea, como que es muy pronto para que te decidas, es que yo no quiero controlar a ella, ya no es mi Gears, porque yo no quiero ninguna mujer. No, 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 no. Así como Batman, que no es mi Batman, porque yo no quiero mujeres en mi guerra, y así. Es que el castillo que tiene que ver eso. El castillo. Dice. No sean tan cerrados, digamos. Sí, sí. Está bien si así nace la franquicia, pero está culero que lo cambien nada más por el mame. Bueno, este, no sé, sean pacientes, gente, sean pacientes. Sí. A lo mejor tienen su propia opinión. Interesante. Pero no tienen odio, espérense a ver qué pasa más del videojuego. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué qué pasa en estos días, qué noticias hay. Seguramente va a haber alguna mini plática donde los medios ya den a conocer que el director habla de no, es una historia de muchas que va a haber en Gears y demás. Entonces, yo yo no me adelantaría tanto. Sí. Y tampoco se enoja con el de celulares, porque también seguramente va a haber gente de. Sí. Ay, ¿por qué? Dios mío. Sí. Ah, no, era el. Es un juego para adultos, ¿por qué hacen eso? Eh, ya, ya. Eso puede abrir el camino para más juegos, para una franquicia completa del pop. Sí, estaría bien. Está cagado. Estaría padre. Sí. Un Halo pop. Que sea el nuevo Lego. Como el nuevo Lego. Exacto. No porque sale el pop. Exacto. Ya no va a tener sangre el cinco, ¿no? O sea, pues es caminos alternos, no tiene nada que ver uno con el otro, tranquilos, ¿no? No está jodiendo el de pop a los demás. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, este, esas son nuestras opiniones muy rápidas de la conferencia de Xbox en vísperas del E tres, este, muchas gracias por ver este pequeño y corto videíto, más al rato vamos a tener el resumen de la conferencia y nosotros nos retiramos a chambearle duro para seguir con esta cobertura. Papá. Del E tres dos mil dieciocho. Recuerden que la conferencia de Betesda es. Es a las ocho y media. En mi canal de Twitch que les dejo en la descripción. Y mañana, el horario de mañana, a ver cuál es Memo, que ya se me olvido. El horario de mañana empezamos a la una de la tarde con Square Enix. Ja. Directamente. Que no tiene ya nada. Que ya anunciaron todo Square Enix. Me vale madre, ya. Pero a lo mejor a lo mejor. A lo mejor tráiler, ¿no? Pero con mejor audio, no sé. No sé. También hay un juego pendiente de. Con mejor audio. Hay un pendiente de Square Enix que era el que trabajaban, el que hacía las ilustraciones de Metal Gear, ¿no? Ah, sí, sí, cierto, sí, cierto. Y el Avengers. Y el de Avengers. A lo mejor lo están poniendo como carta fuerte, ¿no? Que a lo mejor, que a lo mejor en la noche dicen, ah, ya hay en la noche. Otra vez de Community Manager. Ahora les voy a filtrar otra. Este. Empezamos con Square, ¿no? Sí, a poco. Sí. Empezamos con Square. A la una de la tarde, hora de la Ciudad de México. A las tres de la tarde tenemos la conferencia de Yubi. Ok. Que viene pues con bien muda nivel y más cosillas. Que haya Rabbids. Que haya Rabbids, ojalá. A las, las siguientes a las cinco de la tarde, nada más que esa. La de PC. No la vamos a leer en el comentario, pero van a poderla también ver en el canal. Vamos a dejar el streaming oficial de la de PC Gamer. Vamos a hostear. Vamos a hostear. Y a las ocho de la noche tenemos Play, Play en vivo y en directo. La de PlayStation. Y el martes. Martes. Y el martes tenemos la de Nintendo. A las. A la una. No, a las once. A las once de la mañana. Sí, cierto, ellos lo hacen en la mañanita. Ok, en la mañanita, sí, la madrugada a las once. Entonces, pues bueno, gente, aquí dejamos este pequeño videito. Estén atentos a nuestras redes sociales. Gracias por apoyar el hashtag E3FedeLobo. Y vamos a estar usando sus opiniones, usando este hashtag en los resúmenes de FedeLobo. Así que vamos a estar chameándole duro desde acá, haciendo ruido de todo lo que haya en las conferencias del E3F. Muchas gracias, gente. Vámonos, que entonces a la semana empieza este E3FedeLobo. Nos vemos en un ratito, chicos, en la conferencia. Corta el video y corta la trama.